Hola, hoy les voy a hablar sobre un material que utilizo básicamente en todos mis cuadros para óleo, que se llama GESO. Ese material es blanquecino y por lo general está compuesto de yeso, látex y otros pigmentos que se utilizan para imprimar alguna superficie. Para mejorar la imprimación utilizo un sellador que se llama 5x1 y que lo venden en COMEX, cuesta alrededor de 50 pesos o bueno por ese precio. Este sellador lo utilizo básicamente para que el bastidor no se coma tanto el aceite de linaza o los solventes que utilizo para hacer veladuras y todo esto. También me gusta utilizarlo porque me facilita hacer estas veladuras con demasiado solvente y todo eso. Te recomiendo que lo utilices si piensas que el bastidor que vas a utilizar, la tela, la madera o cualquier otro soporte, quieres que quede súper liso para generar así con el óleo unas texturas o cosas así. También te lo recomiendo si piensas que el poro de la tela no le va bien a tu pintura, pues lo puedes utilizar. Te recomiendo que lo apliques de una manera muy fina, lo disuelves con un poco de agua, le pones tantito acrílico, bueno este sellador 5x1 que es transparente y lo vayas aplicando capa por capa, capas finas y dejas que se seque una tras una. Al último yo siempre le paso una lija de agua, de estas que son súper finitas y primero le paso una un poco más porosa y después le paso otra más fina para que quede así como casi cristal y eso a mí me gusta demasiado. Puedes ver aquí que en este caso este bastidor que es de madera lo preparé así de esta manera para que me diera la libertad de jugar demasiado con veladuras y con plastas. Bueno pues esta es la veladura con gesso y bueno espero les sirva y los anime a utilizar un poco de gesso para que vean los resultados que da. Este bueno este ha sido el video, espero les haya servido y nos vemos en los próximos videos denle un like, un compartir y gracias por verlo. Adiós.